Y ante los desarrollos que se adelantan en las cercanías del corredor sur, la Fundación Marviva pide que estos cumplan con las normas ambientales para evitar futuras inundaciones, ya que es la preocupación de los residentes del lugar. Desarrollar un poquito más de gestión ambiental dentro de sus proyectos, hacer más evaluación ambiental estratégica para prevenir y disminuir los impactos que se podrían generar producto de los proyectos que desarrollan. A la comunidad nosotros las instamos a que participen de forma efectiva dentro de los procesos que se dan dentro de las instituciones competentes, específicamente en el de la Autoridad Nacional del Ambiente, porque la participación efectiva de los ciudadanos puede garantizar que se cumplan las normas vigentes.